¡Muy buenas tardes a todos desde Santa Cruz de la Palma! Puntito está de comenzar el desfile de embajadores aquí en Santa Cruz de la Palma. Saludos a todos los espectadores. Un año más de DPS de televisión que nos ven a través de Internet, Canal Internacional, las redes sociales y la página web. Seguro que en casa están preparados ya para vivir un día muy especial, una tarde muy agradable y en la que vamos a compartir todos con muchísimas agrupaciones que iremos viendo en todo este reportaje que les hemos preparado de misión DPS. Fíjense aquí cómo está todo el ambiente preparado, las carrozas todo listo y las carrandas y en especial la charanga, la huataca que también está por ahí. Todo listo y preparado con los ponchos mexicanos ya que el carnaval del municipio de Punta Llana se dedica a México. ¿Estáis todos preparados? Pues a vivirlo, claro que sí. ¡Vamos a vivirlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más contigo! ¡Vamos! 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 Olvidándola, en el cielo, a los sonoros que llevamos, en tu artículo, en el aire, por la bahía, te pasaré. En el culo, en la balanza, si no se me pinte con el talón, dame un abrazo, que con tu corazón, que me rompa el corazón. En el culo, en la balanza, si no se me pinte con el talón, dame un abrazo, que con tu corazón. ¡Adiós! Todos sondeándolas, por favor. El duodécimo desfile de embajadores, en el que ya se consolida el pueblo, y se ha convertido casi ya en uno de los actos más importantes del carnaval santa crucero en la isla de La Palma. Y sin ir más lejos, hay que decir que todo esto tiene mucha historia, muchas parrandas, y como acabamos de ver, una charanga llena de éxito, y como me ven aquí vestido, pues de mexicano, de poncho mexicano, va a ser nuestro disfraz en la jornada de esta tarde, y también para representar al municipio de Punta Llana, claro que sí. Y nada, ¡que viva México! Y por supuesto, los carnavales de aquí, de Santa Cruz de La Palma. Cuéntanos, ¿cómo os preparáis para este día tan especial? Eh, con pocos ensayos y cada uno aportando lo que les digo que pueda. ¿Y por qué pocos ensayos? Porque no hay tiempo para todo, no nos dedicamos nada más a esto, no nos dedicamos solo a esto. También tenemos otras cosas... ¿Sois amateur, no? Eh, totalmente. Destrozamos la música. ¡Gracias! ¡Dios y Leave! ¡Uy, mamá y me! Déjame la música. No me digas que es un gato, lo que entro por el balcón, pues yo nunca he visto un gato, sombrero y mandado. No me digas que es un gato, lo que entro por el balcón, pues yo nunca he visto un gato, sombrero y mandado. ¡Ay mamá y me! ¡Ay mamá y me! Todos los negros tomamos café. ¡Ay mamá y me! ¡Ay mamá y me! Todos los negros tomamos café. ¡Ay mamá y me! Todos los negros tomamos café. ¡Palo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos en este desfile fantástico de embajadores con La Parranda, Hay Gente Pa' Todo y su director. ¿Qué tal? ¿Cómo vivís este día? Es todo un día muy especial para Santa Cruz de La Palma, para la iglesia de La Palma y es algo diferente, distinto. Parranda, todos la van ensayando para que la gente disfrute de nuestras canciones, de nuestro grupo y de los demás grupos. ¿Cuántos años lleváis aquí? Llevamos solamente cinco meses. Esto es un grupo que estamos en Los Cascajos y estamos ensayando Los Cascajos. ¡Ah! Reciente Constitución, entonces. Solo cinco meses. O sea que es la primera vez que venís. La primera vez que estamos en Los Embajadores. En Los Embajadores, que venís a Los Embajadores. Y bueno, también el antecedente de los indianos, claro que sí, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Los indianos y Santa Cruz de La Palma y la isla de La Palma y Canarias. Claro que sí. A todo el mundo que nos está viendo por el canal internacional. Vengan a la isla de La Palma. Aquí estamos. Claro que sí. Gracias. Un placer. Sí. ¿Qué parranda es? El Caldero. El Caldero. El Caldero.com y punto. Sí. Y ahora sí que sí, me encuentro con los amigos de La Charanga, la Huataca de Punta Llana. Y además nos ha querido acompañar el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Punta Llana, Eto Cabrera. Bueno, el año pasado no me dice, pero este año has estado aquí con nosotros en este desfile. Cuéntanos, ¿cómo te lo estás pasando? Genial, estipendamente cómo me lo estás pasando. Con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de La Charanga, de lujo. Y también te has hecho un disfraz de poncho, que además hay que recordar que es un disfraz que se ha dicho la Asociación Cultural Amigos de la Música, ¿no? Por supuesto, un disfraz que luego reutilizaremos el 10 de marzo en el entierro de La Sardina, que aprovecho para invitar a los espectadores, a los que nos están viendo a través de tu canal internacional, para que vayan el 10 de marzo a las 9 y media de la noche en Punta Llana. Pues claro que sí, ahí estaremos. Y también a través de DPS Televisión le estaremos allí también en ese entierro de La Sardina. Y nosotros representando al carnaval del municipio de Punta Llana, que representa a México. Así que señoras y señores, el México lindo y querido está llegando ya a la plaza de la Alameda, donde también actuará la charanga La Huataca. Sin ir más lejos, ya nos tenemos que ir despidiendo poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Con flores, con canciones, con estalleres Que no hay una mujer en este mundo Que pueda recibir ya los detalles ¡Vamos!